¿Cómo estás? Bien, la verdad que contentos, contentos con este cierre de año, contentos porque el turismo empieza a volver a la ciudad de Buenos Aires, volvemos a ver las calles llenas de turismo, escuchando otros idiomas y eso nos da entusiasmo, nos da energía para todo lo que viene. Bueno, una recorre de Buenos Aires está muy, pero muy linda. Buenos Aires está hermosa, Buenos Aires tiene cada vez más cosas para descubrir, como decimos nosotros, tratar de que el turismo no se concentre en los principales barrios conocidos como turísticos y disfrutar de otras experiencias, de conocer otros barrios, por ejemplo, Villacrespo, por ejemplo, Chacarita, aprovechar su gastronomía. La verdad que Buenos Aires está linda e invita a que la gente no solo venga, sino que vuelva. La verdad que sí, bueno, y está barata, para el estabilgero está muy buen precio, al cambio. Está muy barata, es cierto también que todavía no logramos recuperar el volumen de turismo que teníamos en el año 2019. Nosotros en el 2019, que fue un año récord para la ciudad de Buenos Aires, tuvimos 7 millones de turistas nacionales y 3 millones de turistas internacionales. Este año vamos a estar cerrando con las proyecciones que tenemos, casi con 5 millones y medio de turistas nacionales y casi 1.600.000 turistas internacionales. Bueno, contarle a la gente que está en La Pampa, ¿qué tiene para recorrer en Buenos Aires? ¿Qué lugares le recomendás? Lo primero que digo es, Buenos Aires en verano es maravillosa. ¿Por qué? Porque obviamente muchos porteños nos vamos de vacaciones y es una ciudad para descubrir, para caminar, para visitar. Tenés todo lo que es museos y espectáculos en Buenos Aires, un montón de lugares como este, el Centro Cultural Recoleta, un lugar espectacular para recorrer, para animarse a descubrir todas las galerías de arte y todas las cosas que hay cerca de hacer por acá. Mucho la gastronomía, la gastronomía de Buenos Aires crece en barrios como les contaba, como Villacrispo, como Chacarita. Ni que hablar de lo que es el Centro Porterio, ¿no? La verdad que hemos hecho una transformación del centro, invitando a la gente a que pueda conocer, caminar, descubrir. Es decir, un casco histórico completamente renovado. El mercado de San Telmo es un lugar que yo siempre digo, entren al mercado y siéntanse en otra parte del mundo. Parece otra Argentina. Hablamos de Europa, que el mercado era como Europa. El mercado para mí es trasladarse un poco a Europa, ¿no? Un mercado que mantiene la fisionomía histórica de un mercado antiguo, que invita a comer, a recorrer, a comprar cosas, a también escuchar esto que digo de otros idiomas, ¿no? Y ahí uno se conecta directamente con el turismo internacional, con la cantidad de turistas internacionales que están de vuelta animándose a venir a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, destacaba recién también la cantidad de entradas gratuitas que tenemos. ¿Qué en otros lugares te cobrarían y hoy acá no? Si Buenos Aires se destaca por algo, es la cantidad de espectáculos y actividades culturales para hacer de manera gratuita. Hay una agenda que es Buenos Aires Cultural. Buenos Aires Cultural tiene todas las actividades gratuitas que hay para hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Este, por ejemplo, es un centro cultural que uno puede entrar de manera gratuita, tanto para el turista internacional como el turismo internacional. Pero millones, millones de lugares. La posibilidad también de conocer el Colón Fábrica. Toda la escenografía del Teatro Colón, trasladada de Colón Fábrica, aprovechar para recorrer La Boca y disfrutar y conocer todo lo que es el detrás del telón del Teatro Colón, ¿no? Y todo lo que funciona dentro del Teatro Colón. La historia del Teatro Colón, obviamente, que es aquello que cuando uno va al teatro no conoce y que tiene la posibilidad de hacerlo en Colón Fábrica.